¡Dale! ¡Vámonos! ¡Para! ¡Me saco una! ¡Ya tu sabes que lo que con caloguendo! ¡Para donde que vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para 12! ¡Sí vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para 13! ¡No! ¡Para 18! Mira, y esta que está aquí. Purple. Toma. Claro que sí. La buta. No. 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 Tengo algo aquí para yo beberme uno mini. Claro, claro. Claro, tú sabes. Espera. No. No, 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 no. No, no, no. Va ahí. No voy morir. No voy morir, esta. No voy morir, esta. Está bien. No está bien, está bien. esta bien, está bien está bien, está bien está bien está bien está bien buena, 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 buena le quité vida Tenemos 14, matamos a uno de ellos aquí, y él viene, se va para allá y no nos ayuda, ¿no verdad? ¿Tú? ¿Quién más? ¿A podamos ayudar? ¿A podamos ayudar? Oye, 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 tiraban, tiraban, se coge, toge. ¿Cómo mató a Jason para matarlo? ¿Cómo? ¿Cómo mataron a Jason para? Daniel. Me mataron a Jason Ok Me mataron a Jason Braude Man, yo tenía vida a este pinche, púntale Ojalá Yo te voy a matar Yo te voy a matar ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.